Lo siento niña, sé que hice mal en hacerte ilusiones En hacerte ver cosas que no sabía Sé que estarás bien con el LP No te voy a negar que contigo viví Momentos muy felices en mi vida Momentos que hoy tienen que terminar Tú tienes una vida por delante Aprovechala No te convengo, no pierdas tu tiempo Mejor busca a alguien más Eres muy joven y eres muy linda Sé que pronto encontrarás La felicidad que tú te mereces Y alguien que tenga total libertad Y es que en cambio yo Ya tengo en casa por quien rendir cuentas Es mejor así, ¿para qué seguir? Es mejor así, ¿para qué continuar? Si tú y yo bien sabemos que está mal lo que hacemos Y por más que lo intentemos, nunca va a funcionar Es mejor así, vive la realidad Es mejor así, yo ya tengo a alguien más Que no se merecen esto Se merecen mi respeto Yo los amo y desde ahora Será mi prioridad Seré un buen papá No te voy a negar Que contigo viví Momentos muy felices en mi vida Momentos que hoy tienen que terminar Tu tienes una vida por delante Aprovechala No te convengo, no pierdas tu tiempo Mejor busca a alguien más Eres muy joven y eres muy linda Sé que pronto encontrarás La felicidad que tú te mereces Y alguien que tenga total libertad Y es que en cambio yo Ya tengo en casa por quien rendir cuentas Es mejor así, ¿para qué seguir? Y es mejor así, ¿para qué continuar? Y tú y yo bien sabemos que está mal lo que hacemos Y por más que lo intentemos, nunca va a funcionar Es mejor así, cuide la realidad Es mejor así, yo ya tengo a alguien más Que no se merecen esto Se merecen mi respeto Yo los amo y desde ahora Serán mi prioridad Seré un buen papá Y tú y yo ya tengo a alguien más